Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos en el Café Caliente y en nuestra primera entrevista nos visita la doctora Keila de la Cruz, nutrióloga clínica. Y con ella hablaremos. Recuerden que estamos en la Semana Saludable. Esto gracias a Telenor y a otras instituciones que están participando y el productor Yaryan, la antigua, quien ha tenido la brillante idea de llevar a todo lo largo y ancho de la región nordeste este proyecto de salud, Semana Saludable. Buenos días, doctora. Un placer tenerla aquí. Muy buenos días. El placer también es mío de compartir en su prestigioso programa. Muchas gracias. Háblenos su experiencia respecto y qué piensa de este proyecto tan ambicioso de Semana Saludable. Bueno, de hecho me placer felicitar a todo lo que tiene que ver el equipo organizador y la compañía de Telenor por esta iniciativa. Brillante iniciativa, muy buena, porque a través de la publicidad, a través de los medios, es la mejor manera de nosotros tratar de proyectar lo que es la salud. Y lo que es la Semana Saludable es una iniciativa fenomenal en vista de que a través de los alimentos diríamos que sería la piedra angular para la prevención de las enfermedades y todo lo que tiene que ver en lo que es una vida saludable. Entonces, me placer, pues, participar con ustedes en este proyecto a través de la entrevista en el día de hoy y esperando que esto no sea tan solo de una semana, sino que esto se proyecte y sigamos hacia adelante con la colaboración de todo lo que tiene que ver los medios, los profesionales de la salud y todo lo que tienen que ver en esto. ¿Quién es la doctora Keila? Bueno, la doctora Keila de la Cruz, para servirles. Soy nutróloga clínica, presto mis servicios en el Centro Médico Doctor Ovalle. Nuestro consultorio está en el anexo de la clínica de la piel de la doctora Katia González, en la calle Inver, número 56, a sus órdenes. ¿Es posible una alimentación saludable asequible para el pueblo? De hecho, claro que sí. Por lo que ya te comentaba detrás de cámaras, se tiene una mala percepción de lo que es la alimentación saludable, de lo que es una persona someterse a un plan de alimentación o estar comúnmente a dieta, como uno le conoce. Lamentablemente, vivimos en un medio de consumo donde se le ha dado, no se le da la vital importancia a lo que es la alimentación saludable y se hace un poco más costosa. Por eso tal vez tu inquietud de si es accesible. Pero en realidad sí es accesible porque nosotros tenemos los alimentos ahí y nosotros comemos cotidianamente. Y lo que es la alimentación cotidiana del dominicano es relativamente saludable porque nosotros tenemos todos los grupos de alimentos. Nosotros comemos verduras, nosotros comemos vegetales, nosotros comemos cereales, nosotros comemos carnes, nosotros comemos huevos, nosotros comemos leche y eso es alimentación saludable. Ahora bien, ¿qué sucede? Es la transformación en estos alimentos lo que no lo hace saludable. Entonces, ¿qué sucede? Ahora los medios, la producción, el consumo, te venden una comida chatarra, es más accesible, más barata. Ya preparada. Exactamente, ya preparada, ya transformada. Entonces, ese alimento ya entonces ha perdido nutrientes y todo lo que se ha contaminado. Exactamente, se ha contaminado. Entonces, ya no es tan saludable. Pero para yo ponerte un ejemplo sencillo, que es el ejemplo común que yo le pongo a todos los pacientes para que sea de una manera más llana de entender. Nosotros tenemos la pechuga, ¿verdad? La carne de pollo. Es una de las carnes más ricas en proteínas. Es un alimento accesible, porque todos comemos pollo. Pero, ¿qué sucede? Cuando a ti te ponen dos pechugas de pollo y tú tienes una pechuga preparada de una manera natural, a la parrilla, al vapor, con vegetales, sin condimentos artificiales, preparada de una manera con su poquito de orégano, con su poquito de ajo, ¿verdad? Con un buen colorcito, como desean los muchachos, más llamativa, ¿verdad? Y te presentan una pechurina. Vamos a decirlo así. ¿Cómo está preparada la pechurina? Pues, está preparada con harina, muchos condimentos, mucho aceite, altensal, imagínate. Y aceite quizá de varios días. Exactamente, aceite de varios días. Y te presentan esas dos presentaciones de la pechuga. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es más saludable de las dos? Evidentemente, la pechuga que iniciamos, ¿verdad? La que iniciamos al principio. Pero, ¿qué sucede? Estamos hablando del mismo alimento. Es la misma pechuga de pollo. Entonces, ¿cuál es la más accesible? Pues, esta, la que te presentan en esta manera, porque es la más rápida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tal vez la hace menos accesible a la otra. Pero, en realidad, la accesibilidad está en la manera en cómo nosotros preparamos estos alimentos o los consumimos. ¿Ves? Entonces, en realidad, pues, yo digo que nosotros gozamos de una alimentación buena en nuestro medio. Es que no le buscamos la forma, la manera. Mire, doctora, venimos con esto de la semana saludable. Y yo, en la parte nuestra, como político, como comunicador, me preocupa mucho la alimentación ciudadana y lo que hemos tenido como costumbre. En el día de ayer tuvimos la visita de Naxun, que es una cooperante japonés, donde nos dice que en Japón ellos tienen un estilo de consumo saludable. Y tienen en las escuelas un nitrólogo que crea el menú durante un mes y se presenta a educación y al padre de cada niño. ¿Cómo ve usted en nosotros? ¿Es posible alcanzar un nivel de comprensión de la nutrición del pueblo? Mira, Francis, es muy bueno esa parte que tú abordas debido a que todavía nosotros estamos un poquito rezagados en esa actividad que es muy importante y que debiera de establecerse. De hecho, tal vez tú en la cotidianidad has escuchado hablar sobre ahora lo que es las facilidades que se brindan en las escuelas con la tanda extendida y donde se le facilita la alimentación a los niños o a los jóvenes que están estudiando. Donde tenemos en el ardor popular, pues a diario tú escuchas que los niños no comen la comida, que no les gustan. O están intoxicados. Muchísimas cosas. De hecho, se ha tratado a nivel de lo que es el gobierno y todo esto, de comenzar a implementar esa parte. Pero para poderla implementar se necesita educación primero. Porque evidentemente, si en la escuela le ofertan vegetales y los niños no lo quieren comer, es porque ellos no vienen con una base educativa desde el hogar y no comen vegetales. Entonces, ¿qué va a suceder en la escuela? No lo van a comer. De hecho, yo sí he visto escuelas y conozco personas que son los encargados de preparar estos alimentos donde se preparan de muy buena calidad y muy bien presentados. Sí, sí. Pero en esa dieta tienen muchos azúcares. Y carbohidratos. Los jugos, los refrescos. Sí, tal vez lo que pasa es que por lo mismo que estamos hablando del principio, tal vez por accesibilidad, tal vez hay un poco de falta de orientación en esa parte, en lo que sería la planificación de lo que se le va a ofertar a los jóvenes. Bueno, usted ha dicho algo interesante y es cierto. Es que venimos con hábitos desde la casa, que los vegetales le permitimos a los muchachos lo vean como algo que no es para ellos. Que no es para ellos. Entonces, el tipo de alimento. Podríamos decir entonces que la implementación de las tandas extendidas con proposición de alimentación estaríamos entonces más de lo mismo. De todo aquello que no debemos consumir. Mira, Francia, de hecho, la idea sería que desde la formación escolar se comience a hablar de nutrición, se comience a hablar de alimentación, se logre fomentar o instituir una materia en lo que sería la parte, ¿verdad?, de las materias iniciales, primarias. Para hablarles sobre la nutrición. ¿Por qué? Es muy importante, por esa misma razón, porque es que desde el hogar los niños no vienen con la formación alimentaria. Entonces, llegan a la escuela y sería muy cuesta arriba. Muy bien, la escuela tener la iniciativa de fomentar lo que sería una alimentación saludable, pero ¿qué va a pasar? El niño la va a rechazar, el niño la va a rehusar porque no viene con la costumbre. Doctora Keila, vámonos a la bandera dominicana. Un arroz preparado con media botella de aceite, el conconcito con la grasa y la bichuela. Ay, Dios. Dígame de eso, de la bandera dominicana, ¿cómo puede ser eso saludable? Fulvio. Pero antes vamos a permitir. Para que lo diga con el cafecito. Que Felicia nos traiga el cafecito de aquí, que es un café famoso. Ah, sí. Porque lo hacen con un amor que le da un sabor especial. Ah, pero muy bien. Gracias. Y muy bella su juego de taza, ¿verdad que sí? Sí, ahí están de mañana. Sí. Gracias, Felicia. Aprovecho. Pues bien, esa bandera dominicana. Muy buena. ¿Qué tan saludable es? Era como hablaba. Lo máximo. No, mira, modesta y aparte, claro que sí, lo máximo. Era por lo que te explicaba al principio. Yo creo que a nivel cultural, uno de los platos más completos se puede decir que es el plato, la comida dominicana, porque es que tenemos de todos los nutrientes en nuestro plato. Ahora bien, ¿qué es lo que distorsiona? La comida dominicana, como hablábamos al principio, la cocción, como está elaborada, y las raciones o las porciones. Una libra de arroz para un hombre. Exactamente, porque si vemos, nosotros tenemos para explicar a los pacientes, que sea de una manera más didáctica, tenemos el ejemplo del plato. El plato dietético, diríamos más bien que es un plato donde le dividimos por porciones, ¿verdad?, o le hacemos cuadrantes al plato, donde le explicamos al paciente cuál sería la proporción o las raciones en ese plato de los diferentes nutrientes o macronutrientes. Por ejemplo, es común que entonces en el plato dominicano la porción mayor del plato esté contenida de arroz. Sí, es común. Cuando debiera de ser lo contrario, el arroz viene en los cuadrantes pequeños, porque se puede ingerir arroz, pero en una porción racionada, ¿verdad que sí? Ah, bueno. La porción mayor del plato debiera de ser la de los vegetales y las verduras. Claro. Entonces, la tercera porción que queda en el plato sería ya la de las proteínas, que ahí van las carnes, ¿verdad?, las legumbres, que son los granos, las habichuelas, los guandules y esas cosas. Entonces, como tú podés ver, nosotros comemos arroz, habichuelas, carne y ensalada. El plato, ¿verdad?, común del dominicano. Entonces, si se gira… Y su aguacate, dices, Reym. Si se gira, entonces lo que serían las raciones en este plato, entonces podemos convertirlo en una alimentación saludable. Y si ese arroz se cocina… Exactamente, de la manera adecuada, exactamente, con bajos niveles de sal. Y claro está, todo es en su punto, porque todo va a depender inclusive hasta del tipo de condición, del tipo de paciente, porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tenga ya una condición de base, o una enfermedad para ponerte a un paciente cualquiera, un paciente hipertenso, no puede comer con la misma cantidad de arroz que tú, que eres un hombre sano. Entonces, todo tiene su punto, podemos comer en el punto, ¿verdad?, máximo, sin excesos, y evidentemente con algunas restricciones para pacientes específicos. Yo pienso que nosotros comemos hasta que llegamos al punto que dice, que ya no más, ese es el tipo de consumo. Pero el ideal que usted está planteando, ¿cómo lograr tomar esa conciencia? Porque parece que nos entran por aquí y nos sale por aquí. Hay algún mecanismo, porque muchas veces comemos lo que se nos ha dispuesto, y al poco rato tengo hambre. Claro. ¿Qué hago? Eso, Francis, se aplica básicamente a lo que sería la educación alimentaria. Lo que pasa es que, como venimos hablando desde el inicio, venimos de formación desde nuestros ancestros, ¿verdad?, donde no se nos acostumbra a que debemos de hacer diferentes comidas al día, donde tenemos tres comidas principales, ¿verdad?, y donde lo ideal serían estas tres comidas principales y dos colaciones o dos meriendas al día. Entonces, aproximadamente estaríamos ingiriendo o teniendo una ingesta de cuatro a cinco comidas al día. Es lo ideal. ¿Qué se busca con esto? Bueno, pues, evidentemente, si tú tienes una alimentación racional durante un día, pues, entonces, tú vas a poder controlar lo que es la ingesta en cada alimento. Por ejemplo, no es lo mismo que tú no acostumbres a desayunar. Si tú no acostumbres a desayunar, te pasas la mañana totalmente en ayunas, ¿qué va a pasar al mediodía cuando tú llegues a comer a tu casa? Tú no te vas a comer un plato, ¿no? Tú te vas a comer todo lo que hay, entonces, vas a comer de una manera más excesiva, vas a comer en porciones mayores, porque tu cuerpo lo requiere. Ahí es que se recomienda comer una fruta antes. Exactamente, entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo que ya tú vengas con la ingesta de tu desayuno, de que tú a media mañana ya has tenido la ingesta de una colación, una merienda ligera, puede ser una fruta. Ya cuando tú llegas al mediodía no es igual, no vas a tener la misma sensación de hambre y vas a comer más reducido, más proporcionado. ¿Eso se relaciona, doctora, con la información que le envía al cerebro el estómago? Claro que sí. O sea, ya tú vas a manejar una sensación de saciedad o una sensación de llenura diferente. Doctora, el 30% prácticamente de nuestra población es obesa, hay mucha presencia de diabetes y todo esto en su mayoría surge por un descontrol en la forma de alimentar. De hecho, lo que es las enfermedades ya de sobrepeso, obesidad, no diríamos que el 30%, diríamos que más. Ya se considera pandemia. Una pandemia. Claro, ya todo el mundo tú lo ves ya con un exceso de peso y evidentemente hay muchísimos factores que nada más no es la alimentación, pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes un factor y tú le sumas los malos hábitos alimentarios, ¿qué va a suceder? Vas a desencadenar una obesidad. Entonces, ¿cuáles serían estos factores? Están los factores hereditarios, están los factores genéticos, están los factores ambientales, están los factores de la sociedad, o sea, todo influye, ¿verdad? Entonces, cuando tú le sumas una mala alimentación o una incorrecta alimentación, entonces, evidentemente, vas a tener como consecuencia una obesidad. Es una enfermedad que la gente cree que una persona gorda es obeso, un obeso es una persona enferma. Ya, doctora Keila de la Cruz, gracias por usted traernos esas experiencias. Y por último, finalmente ya nos hace, la música nos indica que va terminando nuestra entrevista. Pero déjenos como mensaje, ¿qué hacer para insertarnos en un proceso de nutrición personalmente responsable? Mira, Franci, lo primero es crear conciencia, crear conciencia en vista de que nosotros somos los precursores de nuestra condición, de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y si sabemos que una de las piedras angulares para el bienestar, tanto físico, emocional, mental, viene de la alimentación. Entonces, debemos nosotros mismos iniciar esta parte. Como les dije al principio, aplaudiendo lo que ha sido esta iniciativa, porque los medios, la publicidad y todo esto, incentivan más a que la persona cree en conciencia, porque estamos viviendo ahora también en una época donde todo el mundo se deja él llevar, llevar por lo que le muestran. Pero debemos de crear conciencia de que en realidad, si desde un inicio nosotros le damos la vital importancia a lo que es la alimentación, vamos a prevenir muchas enfermedades. De hecho, la alimentación es tan elemental que no es una cuestión de tu comer saludable nada más. Es algo que viene desde el nacimiento o desde antes del nacimiento. Así es. O sea, la alimentación, la importancia de una alimentación saludable y correcta, viene por los ciclos de la vida. El hambre hereditario. O sea, una madre que venga con problemas nutricionales, con una mala alimentación, va a dar un producto con mala nutrición también. Entonces, de ahí comienzan entonces los ciclos alimentarios. Desde la madre, la lactancia, el niño infante, el escolar, el adolescente. O sea, la alimentación va cambiando y es desde el nacimiento o desde la procreación de uno que inicia. Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y seguimos en esta semana saludable, teniendo interacción con los profesionales de la salud y sobre todo con la nutrición. Interesante la entrevista con usted. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y no se muevan que vinimos con la segunda entrevista, ya está en el set, en este Café Caliente, Juan María García y Cisen NG, que vienen a hablarnos de esta también una semana del comercio, porque la Cámara de Comercio de la Producción de la provincia de Duarte está en constante actividad y nos traen unos buenos mensajes. No se muevan y regresamos en breve.